¡Suscríbete al canal! Y creo que ellos iban a empezar a presionar y bueno, se encontraron con dos o tres goles y bueno, se hizo duro, pero creo que somos justos ganadores de la serie. Justamente, el balance de la semifinal es positivo, sobre todo por lo que mostraron en el primer partido, ¿no? No, así creo que el primer partido fue totalmente nuestro y bueno, ahí hicimos la diferencia y gracias a eso hoy estamos en la final nuevamente. Bueno, en el cuarto de final pasó lo mismo, mostraron, hicieron la diferencia en un primer partido. Murga juega concentrado los dos partidos de la serie, ¿ahí hace por ahí quizás la diferencia? Sí, nos pasó lo mismo en los cuartos de final, pero bueno, creo que jugar el primer partido concentrado y sacar diferencia, eso te hace ganar a la larga. Siempre después los equipos nos presionan y por ahí siempre se hace difícil, pero bueno, cuando estamos mano a mano, nosotros somos los que proponemos el juego y ahí sacamos la diferencia. Lucas, ¿volvieron diferente de la división de honor o bueno, cambiaron un poco el aire, el chip, juegan diferente? Se nota eso en la cancha. Y bueno, sí, la verdad que jugar un torneo de ese nivel te hace cambiar la cabeza, las ganas, todo. Y ahora creo que hicimos muy buen papel allá, llegamos a cuarto y queremos demostrar por qué llegamos a cuarto, lo que no fue casualidad que llegamos. Lucas, ¿cuarta final? Sí, hizo el honor, cuarta final. ¿Y cuarta final ahora también? Ah, sí, cuarta final de Murga. Ojalá que sea la cuarta, cuarto campeonato también. Bueno, ¿para quién va a dedicar esta clasificación? No, va para mis compañeros que nos matamos entrenando y para toda la gente que nos viene a ver, mi familia, mis amigos, para todos ellos. Muchas gracias y felicitaciones.